Bienvenidos al vídeo número 2 acerca de puntos por función o análisis de puntos de función en un proyecto de software. Si no has visto el vídeo 1 te invito a buscarlo en el canal o voy a dejar el link abajo en una nota. Entonces quedamos en un ejemplo de este tema. Primero lo que hay que hacer es crear una tabla similar a esta o igual a esta, donde cada uno tiene su tipo, que ya lo vimos, EI, EO, EQ, ILF, EIF, y su complejidad, ya sea baja, media o alta. Y cada tipo tiene un punto por función asignado por su complejidad. Estos datos son valores estándar de LivePub, que es el grupo internacional de usuarios de puntos por función. Entonces estos puntos son estándar. Ahí hay hartas páginas donde se supone que ellos cambian estos valores. Se puede hacer, pero estos son valores estándar de la página de IfPub. Entonces tenemos esta tabla. Lo que hay que hacer es contar las entradas externas, las salidas externas, las consultas externas, los archivos lógicos internos y los archivos de interfaz externos de tu sistema y multiplicarlo por la complejidad. Entonces por ahora, nuestro software va a ser de complejidad media. Se puede establecer una complejidad al azar como ahora, media, o establecer por cada ítem alguna complejidad. Supongamos que si un archivo lógico interno es hacer un informe acerca de las ventas diarias con respecto a un año y otro, sería un archivo lógico interno, pero de complejidad alta. Entonces sería 1 por 15. Ahora si hay algún informe de un listado de usuarios, para mí por ejemplo es una complejidad media. Entonces sería 1 por 10. Ahora le voy a ver con un ejemplo. Dice, para el siguiente ejemplo se considera que todas las funciones identificadas serán de complejidad media. O sea, todas irán aquí. Dice, el sistema requerido es 1. Registro de equipos de fútbol, registro de partidos, buscar partido por fecha, actualización de datos del equipo, eliminar equipos, listado de equipos, un reporte de los equipos registrados por rango de fechas y un reporte de partidos. O sea, esto que está acá muchachos es el listado de los requerimientos funcionales. O sea, todo lo que el usuario necesita queda como función. Ya son las funciones que debe tener mi sistema. Por ende yo las debo listar hacia abajo y debo indicar qué tipo de función son. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que el registro de equipos de fútbol es una extern input. Y vale 4. ¿Por qué 4? Porque acá está, entrada externa. Vale 4. Y así con todos, un registro de partidos, los dos son insert, ¿no es cierto? Por ende son entradas externas. Buscar partidos, una consulta externa, 4. Actualización de datos del equipo, al igual que el registro, ¿no es cierto? 4 e i. Y así con todos, eliminar, listado de equipo, ¿ya? Los reportes con los listados son extra en output, ¿ya? Se le asigna 5 puntos. ¿Por qué 5 puntos? Aquí están, 5 puntos. Un reporte de partidos, 5 de nuevo. Y 4 tablas, por ejemplo. Si este tema, yo creo que va a tener 4 tablas como máximo, serían 4 archivos lógicos internos. Entonces, sería 4 por 10, ¿no es cierto? Complejidad media, 4 por 10, serían 40. Entonces, si yo sumo todos estos puntos por función, dan 75. Y esos puntos tienen un nombre que son puntos de función sin ajustar. O puntos por función sin ajustar, ¿ya? Debería generar una tabla similar a esta, ya donde yo digo que va a ser de complejidad media. Y indico que hay 4 entradas externas, 3 salidas externas, una consulta externa, 4 archivos lógicos internos, que son los reportes. Y 0 archivos de interfaz externos, ya porque mi software no se va a comunicar con ningún otro software. Nos da un total, ya 4 por 4, 16, 3 por 5, 15, 1 por 4, 4, 4 por 10, 40, 0 por 7, 0. Y nos da puntos de función sin ajustar, 75. ¿Ya? Entonces hay que ajustar ese punto, ya para una medición un poco más exacta. Y los muchachos de IFPUG crearon un tema que se llama factor de ajuste, ya que son 14 puntos, que según ellos debe estar en su software y se le asigna un puntaje de 1, perdón, de 0 a 5. ¿Ya? Entonces, ese tema está normado también y he subido, o voy a subir, a compartir, la determinación de los niveles de influencia. Que son cómo yo calculo este puntaje. Entonces, están desde el punto 1, comunicación de datos, hasta la facilidad de cambios, que es el punto 14. ¿Ya? Entonces, explica aquí qué hace cada uno y según eso yo le voy dando un grado, ya según la descripción. En mi caso, llegué a esto, el cual la sumatoria de los puntajes me dio un factor de ajuste que es de 32. Y con eso yo voy a poder calcular el punto de función ajustado. Y con ese punto de función ajustado es con el que yo voy a poder calcular o estimar los costos de mi software, el tiempo y la hora hombre. En este caso que también entra dentro del cálculo del tiempo. Y son estimaciones. ¿Ya? Entonces, en mi caso el puntaje es 32. ¿Ya? 32. O sea, cómo calcular. Recuerden que tengo el punto de función sin ajustar que me dio 75. Y con esta fórmula que ellos me entregan, calculo el punto de función ajustado. O sea, yo digo 75, que es el punto de función sin ajustar, por 0.65 más la multiplicación de 0.01 por el factor de ajuste, que es 32, que es la sumatoria de este tema que está acá. Hacemos los cálculos y me dio un punto de función ajustado 73,8, lo que aproximado da 74. O sea, pasó de ser 75 a 74. Y con ese punto de factor ajustado, yo puedo calcular o estimar el esfuerzo o el costo de mi proyecto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el video 3. Ya creo que salieron más de dos videos. Pero para que no quede tan extenso. Entonces, ¿qué vimos en este video? El tema de cómo calcular el punto de función sin ajustar. Y vimos también, aquí está el punto de función sin ajustar. Aquí, 75. Y vimos cómo calcular el punto de función ajustado según los factores de ajuste y el archivo que voy a enviar. Así que, vamos a ver en el próximo video la estimación del esfuerzo requerido. O sea, ¿qué hago yo con el punto de función ajustado? Ya que ese es un número solamente, pero me va a servir para poder estimar el costo y el esfuerzo de mi proyecto. ¡Gracias!